Bien, en otra información, sujetos desconocidos asesinaron de varios impactos de bala a un joven en la colonia Villanueva, aquí de Tebusigalpa. La víctima mortal fue identificada como Alan Giancarlo González, quien murió a causa de varios impactos de bala que le infirieron desconocidos en la colonia Villanueva de Tebusigalpa, justo en la calle que colinda con las escuelas Naciones Unidas que se ubica en este sector. Según detallaron las autoridades policiales, la víctima mortal vivía a escasos metros del lugar donde fue asesinado y en una relación de hechos en horas de la noche del día domingo, mientras Alan González, transitada por este sector, fue interceptado por sujetos fuertemente armados, quienes sin mediar palabra le dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida, dejando el cuerpo del mal logrado joven en una de las orillas de la escuela Naciones Unidas. Hasta el momento no se tienen datos concretos acerca de los homicidas, así como se desconocen cuáles habrían sido las causas por las cuales estos asesinaron de manera violenta a Alan González. Cabe resaltar que la violencia en este sector de la colonia Villanueva y sectores aledaños se ha disparado de manera alarmante y preocupante, y es que en esta zona semanalmente se reportan varios asesinatos violentos a manos de miembros de pandillas que operan en este sector. Por otro lado,